Final entre dos contrarios, de nuevo el balón, vamos a ver si es Férico en el interior del área, peligro de gol, el disparo, pase de la muerte... Gol de Rabona, gol del Baracalo en el minuto 5 de la primera parte, la gran jugada en el interior del área...